Por suerte hasta ahora no nos hemos enterado de ningún inconveniente. Lo normal, que se abre la mesa, que por ahí hay que esperar unos minutitos que llegue el presidente, pero todo normal. ¿Qué expectativas hay respecto de la participación de la comunidad universitaria? Bueno, lamentablemente el clima no nos está acompañando. Espero que la gente, bueno, se llegue, participe, tome la responsabilidad de realmente poner el voto en forma consciente y venir hasta el pabellón 5 y al pabellón 2, sí, el 2, en el caso de los estudiantes, para poder votar. Con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho trabajo también. Bueno, el momento llega de traducir en las urnas todo el trabajo de nuestro espacio político, de más humanas. Así que con mucha confianza, alentando la participación de todos los claustros, para que, bueno, si bien el día está gris, que nos acompañen en este proceso electoral que inició el martes. Justamente, ¿cómo esperan que sea la participación de toda la comunidad? Bueno, en realidad esperamos, como siempre, una alta participación de todos los habilitados a votar. Sabemos que hay claustros que son más complicados porque tienen compromisos laborales, por ejemplo, que es el caso de graduados, pero también confiados en que se van a volver a acercar a la universidad para participar de las elecciones. ¡Gracias!